Buenas tardes a todos, Kelvin Díaz con Allentown City Beauty, otro episodio de Hablemos de Bienes Raíces, estoy con otros clientes míos que le ayude, ya cerramos, después de este video les voy a mostrar a ustedes el tour, la casa bella que ellos compraron aquí en Whitehall Township, de cuatro habitaciones, quería motivarlo a ustedes para que vean experiencia de mi propio cliente, como siempre hago para ustedes, para motivarlo, para aconsejarlo y para recomendarle cualquier cosa, entonces aquí ya estamos en la propiedad, ya cerramos, son dueños de casa por segunda vez, porque la primera casa ya yo se lo vendí, yo tenía una de tres habitaciones, la familia de ellos es grande, tienen cuatro hijos, una bella familia y quería una casa más grande, esta casa de cuatro habitaciones, entonces aquí para que lo vean, lo conozcan y para que, como ustedes supieron, yo sé que ya esta es la segunda casa de ustedes, antes de eso estaban alquilando ustedes, que fue, que adentro, que sintieron, que fue que dijeron, vamos a ser dueños de casa, dejemos de pagar renta, ¿qué fue la motivación y que le hicieron pensar eso a ustedes, para que sean dueños de casa? Bueno, la primera vez cuando compramos casa, nos decidimos a comprar, porque es mejor, es una inversión para invertir en algo que es nuestro y no estar pagando a otra persona por renta, y de ahí duramos más de diez años y después la familia creció y decidimos que eso era, que era un buen momento de, de agrandar la casa. Y pagar para algo que es tuyo, en vez de una pasca de otro. Exactamente, exactamente. Sobre una inversión, tú ves, si ellos pueden, ustedes también pueden. Este, nosotros vimos muchas casas. Bastante. Muchas casas y ellos no, tú sabes, siguieron ahí, siguieron ahí, hay que tener fe en Dios y tener siempre la mente positiva que van a encontrar, porque aquí ya está, este, esta casa en particular, ¿qué es lo que más te gusta más de esta casa? ¿Qué sobresale? Que dice, Mau, me encanta y ¿qué es lo que te gusta más de esta casa? De esta casa, me gustó mucho el layout de la casa, la forma en que está distribuida, porque hace que la familia esté más, más tiempo juntas, o sea, Ok. Al tener el open floor, hace que uno tenga más tiempo con todos. Perfecto, perfecto. Y última pregunta, para no tenerle mucho tiempo, yo sé que ustedes quieren ya comenzar a modarse. ¿Qué consejo le tiene a mis seguidores, a las personas que están viendo esto en YouTube, de toda parte del mundo, que digan, mira, soy dueña, me hago dueña de casa, no lo hago? ¿Qué consejo? Ya que ustedes son dueños de casa por segunda vez, un consejo para los que quieran comprar. Que lo hagan, que se preparen con tiempo y tomen la decisión, porque es una de las mejores decisiones que hemos tomado. Y también que el proceso, hay que tener paciencia, la casa, tú vas a sentir cuando es la casa indicada, y hay que tener paciencia y seguir el proceso, y no darse por vencido. Perfecto. ¿Es una palabra o no? ¿Está bien? Invierta en Real Estate. Ahí viene, ahí se lo dijo. Ok, muchas gracias a todos, bendiciones, y si ellos lo hicieron, ustedes también pueden, ok. Cualquier comentario, pregunta, ya tú sabes, lo hago por ustedes, motivación, gracias a todos y bendiciones. Buenas tardes a todos, que es el buen día, es el canal de Town City Beauty, ya vieron la entrevista con mi cliente, felices, ya ustedes saben, aquí les voy a mostrar la casa que ya cerramos, ya vieron la entrevista. Esto está en Whitehall Township, así se motivan, me contactan para que yo les ayude también, aquí les voy a enseñar la casa por dentro para que vean qué belleza. Piso de madera, aquí está el comedor. La cocina, granito. Miren esos gabinetes. Entonces aquí está el family room, aquí la sala, qué belleza aquí, vean, espacio para entretener a la familia. Mira aquí afuera el perio, qué bonito. Tiene entrada también por el basin por acá atrás. Entonces me sigue enseñándoles lo demás. Para que vean. Aquí está el garaje. Garaje para los carros. El basement aquí está terminado también. Déjame ver. Tiene que terminar algunas cosas. No está todo terminado, pero tienen que, le pusieron insulación. Tiene mucho espacio aquí abajo para que vean qué. Puedo hacer otra casa aquí abajo. Enseñarles la habitación rapidito aquí para que vean medio baño aquí. Piso de madera. Aquí está la entrada. Vamos a ver las habitaciones para que vean, para que vean, se motiven. Aquí hay una habitación. Este es el baño principal aquí del hall. Para todos los, aquí lavadoras, secadoras van ahí. Otra habitación aquí. Otra habitación aquí. Ventanas nuevas. Closet. Y déjame enseñarles el master bedroom. Este master bedroom, qué belleza para que vean. Aquí cabe un king size perfectamente sin problema. Mucho espacio. El walk-in closet. No hay luz ahora, tú sabes que hay que conectarla. Y aquí está el baño. El master bathroom. Este es el baño de la habitación más grande del master. Otro closet de este lado también. Eso tiene doble closet. Ya ustedes saben, mi gente, mis seguidores. Para que se motiven y me contacten. Vamos a ayudarlos a ser dueños de casa también. Gracias a todos por seguirme. Denme like. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Muchas gracias a todos. Bendiciones.